Trabajo actualmente como Lead Open Source Engineer en Checkly, que es de lo que vengo a hablar ahora. También soy ambasador de Auxilo y pertenezco al programa de Mozilla Tech Speakers, así que cualquiera de esos temas que también quieran charlar después, bienvenido. Como les decía, en las redes sociales me pueden encontrar y siempre que tenga un ratito libre contesto los mensajes. Bien, una pequeña aclaración. Ayer me di la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, por suerte, pero bueno, estoy un poco así con vaivenes, así que si me desmayo, cualquier cosa tiene que ver con eso. Si salgo corriendo por alguna razón, tiene que ver con eso, pero esperemos que salga todo bien. Y después lo otro que quería aclarar un poco, que en realidad es una de las pocas veces que estoy dando una charla sobre mi experiencia. Generalmente hablo sobre cosas técnicas, así que bueno, quiero dejar muy en claro eso, que esto que voy a contar ahora es mi experiencia, es lo que me pasó a mí, es lo que yo creo, o un poco como me vienen saliendo las cosas, que probablemente para otra persona pueda ser diferente, o incluso para mí, que es algo que vengo haciendo hace poco tiempo. Si vuelvo a hablar de esto dentro de un año, posiblemente algunas cosas las vea y las siente de manera diferente. Voy a contarles un poquito de mi historia, antes de empezar, cómo me empecé a relacionar con el software open source. Y empezó principalmente en la universidad, yo empecé a estudiar ingeniería informática, y yo no tenía ni idea de lo que era el software open source, tenía muy poca idea de lo que era el software, y para mí el único sistema operativo que existía era Microsoft. Conocí un poquito de Mac, pero para mí computación era Microsoft. No tuve nada, ningún tipo de educación que me inculcara nada sobre el software open source. Y bueno, por suerte en la universidad empecé a descubrirlo, con materias como sistemas operativos, empecé a aprender lo que era Linux, a instalar Linux en máquinas virtuales, a romper Windows y el bootloader cuando las instalabas en conjunto, bueno, todo ese tipo de cosas que seguramente les pasaron a todos, yo las empecé a vivir recién más o menos cuando tenía 20 años. Y la verdad que a partir de Linux conocí algo maravilloso, ¿no? Que bueno, primero conocí al famoso Richard y a todo el movimiento que él estaba creando, que a mí era algo que me impactó muchísimo. O sea, todo este tema del software libre, de este concepto, de esta filosofía, y de cómo personas dedicaban tiempo y sus habilidades y su conocimiento por el simple hecho de contribuir, de ayudar a los demás o de crear mejor software, es algo que a mí me impactó muchísimo y me marcó muchísimo. Y es donde dije, yo quiero dedicarme a esto. Me encantó la libertad, el concepto de libertad, la filosofía, todo el proyecto GNU. Y bueno, de a poco me empecé a meter un poquito y empezar a admirar a toda esta gente que estaba contribuyendo sin esperar nada a cambio. Y un poco me subí al colectivo hippie de Linux, empecé a usar Linux, empecé a meterme, como les decía, me acuerdo la primera vez que configuré mi escritorio para que cambiara de escritorio a otro con ese cubo 3D, que era espectacular y que te rompía la placa de video, pero bueno, un poco me maravilló. Y fue un poco, lo que les decía, fue puerta de entrada a todo el software open source. Pero, en un momento el diablo metió la cola, como decimos acá en Argentina, y empecé a trabajar para una empresa. Y cuando empecé a trabajar para una empresa, que fue mi primer trabajo, empecé a trabajar para una empresa que estaba estrictamente ligada con Microsoft. Y estoy hablando hace un poquito más de 10 años atrás, no es el Microsoft que conocemos ahora, es un Microsoft totalmente corporativo, totalmente anti-open source. Y yo trabajaba en entornos Windows, trabajaba con herramientas como .NET, como Microsoft SQL, bueno, con todo el ecosistema que proveía Microsoft con Visual Studio, donde vos incluso hasta tenías que pagar la herramienta, o tenías que tener una licencia para usar la herramienta que permitía desarrollar sobre ese ecosistema. Básicamente estaba trabajando y empezando a meterme en un mundo que era totalmente lo opuesto a lo que yo empecé a vivir dentro de lo que fue la universidad. Pero bueno, era mi primer trabajo, estaba contento, estaba aprendiendo, y bueno, un poco me fui sumergiendo en ese ecosistema. Y eso hizo que se apague un poco la llama, ¿no?, en cuanto a lo que era este amor que me había despertado a mí por el software open source, porque la realidad es que no, por más que quisiera, no había demasiado. De hecho, por ahí había librerías o paquetes, o en general casi todo lo que vos usabas lo pagabas, y era código privado, restrictivo, las famosas DDLs, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma todo esto que yo empecé a vivir del software open source, como les decía, se fue apagando. Pero JavaScript me ayudó muchísimo. En JavaScript empecé a ver la luz. Yo empecé a migrar a un stack basado en JavaScript, a Node, a frameworks como Angular en ese momento, bueno, jQuery ni hablar. Y entonces ahí es donde todo empezó a cambiar de nuevo para mí. Yo considero que JavaScript es uno de los exponentes más importantes en cuanto al software open source. Obviamente no creo que tenga la misma relevancia que Linux, por ejemplo. Pero de alguna forma lo que hizo JavaScript es democratizar un poco el software open source. Nos permitió darnos cuenta que la única manera de hacer algo open source no era un sistema operativo, sino que podía ser una librería, o un date picker, un componente, o cualquier cosa que vos pudieras usar en un navegador web. Entonces, de alguna forma creo que JavaScript fue muy importante y terminó siendo un exponente que marcó un antes y un después en lo que era de colaborar y de crear software de código abierto. De hecho, esto que ven acá es un gráfico, o en realidad es un ranking con usuarios, organizaciones y repositorios de GitHub con más estrellas. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en cuanto a repositorios, muchísimos de esos repositorios que están ahí no tienen que ver con código, como por ejemplo FreeCodeCamp, pero van a ver que dentro de esos 10 repositorios, hay 3 que son exclusivamente, bueno, hay 2 que son frameworks de JavaScript, hay otro que es Bootstrap, que podríamos considerarlo también una especie de framework de JavaScript. En organizaciones van a ver a empresas como Microsoft, como Facebook, como Vue.js, que están haciendo un montón de cosas con respecto al ecosistema de JavaScript. Y en cuanto a usuarios, por ejemplo, ahí distingo a Sindre, que es el primero, y a Getify, que es el sexto, que son exponentes dentro de lo que es el desarrollo de JavaScript. Entonces, yo creo que JavaScript fue muy importante, al menos para mí y para mucha gente, para decir, bueno, Open Source no es solamente Linux, no es solamente un código bajo nivel que es difícil de meterse, y creo que evidenció que es una forma mucho más sencilla por ahí de empezar a meterse en el tema. Entonces, yo ya tenía las herramientas necesarias, yo ya conocí un montón de JavaScript, ya tenía experiencia, sabía un poco qué hacer, y bueno, empecé a plantearme una cosa muy importante. Yo, hasta ese momento, era un usuario red only, o sea, yo consumía. Consumía recursos, consumía cursos, consumía eventos, consumía librerías, o me bajaba paquetes o pensurs de otras personas. Y ahí me di cuenta que yo tenía poder de escritura, o sea, tenía permisos de escritura. Si yo quería empezar a hacer cosas, podía hacerlas. Y me di cuenta también que la única manera de contribuir con software Open Source, a lo contrario de lo que mucha gente cree, no era con código. O sea, yo creo firmemente en que contribuir con software Open Source va mucho más allá del código. Obviamente, yo puedo contribuir con código y está muy bien, pero yo puedo contribuir con charlas, puedo contribuir haciendo traducciones de documentación, puedo contribuir escribiendo documentación nueva o mejorando la documentación existente. Y puedo contribuir también participando en eventos, organizando eventos, cosas que también hice, difundiendo en redes sociales o difundiendo contenido y también enseñando, ¿no? Dando cursos, dando clases, dando workshop. Me parece que todo esto en conjunto son formas excelentes de contribuir con software Open Source, de difundirlos y de básicamente permitir que siga creciendo. Y me di cuenta entonces que esto se transformó en mi hobby. Así un poco como cuenta Linux Torvalds en este libro donde cuenta la historia de por qué hizo Linux, que es Just for Fun, solo para divertirme. Un poco es lo que me pasaba a mí. Yo hacía esto solamente para divertirme. Era mi hobby. Y me encantaba y lo apreciaba mucho, dar una charla, contribuir con software, lo que sea. Pero no dejaba de ser un hobby. Yo en mi diaria tenía que seguir trabajando. Y entonces se empezó a poner un poco complicado el tema de tener un balance entre mi trabajo y mi hobby. Sobre todo porque tenía muchos puntos en común. O sea, muchas veces mi hobby y mi trabajo era lo mismo. Estar sentado adelante de una computadora escribiendo código. Y, bueno, eso en cierta forma hace que uno después priorice o elija qué hacer. Es imposible tener tiempo para abarcar todo. Entonces, o terminás priorizando tu trabajo, que en definitiva es lo que te da de comer, o terminás priorizando tu hobby o dándole más importancia a tu hobby. Que, bueno, para mí fue bastante difícil y eso no me permitía avanzar de la manera que yo quería o por ahí hacer todas las cosas que yo quería. Pero en el 2020 cambió todo, no necesariamente por el COVID en mi caso. Lo que me pasó es que me encontré con una oferta de trabajo. Y era una oferta de trabajo de una empresa que se llama Checklist, que es a donde pertenezco ahora, donde estaban buscando una persona que liderara el equipo de open source. Y entre los requisitos y las responsabilidades que pedían, era un poco lo que yo encontraba como mi hobby, ¿no? Crear código, participar en proyectos open source, participar en eventos, participar en charlas, en comunidades de desarrolladores. Y ahí es donde dije, este es el trabajo, mi sueño. Yo quiero trabajar de esto. Y, bueno, apliqué. Y, bueno, como se habrán dado cuenta, por eso estoy acá, quedé en ese puesto. Pero hacer que mi hobby se convirtiera en mi trabajo era algo que obviamente me voló un poco la mente porque yo iba a poder tener tiempo para charlas, para participar en eventos, para hacer un montón de cosas que venía haciendo. Ya iba a convertirse parte, digamos, de mi tarea de todos los días. Y no iba a tener que resignar un evento con amigos o no iba a tener que resignar, no rendir de la manera más adecuada mi trabajo por tener que poder participar o poder hacer las cosas que me gustaban. Pero también me llevó a plantearme la siguiente pregunta. ¿Por qué una empresa me quiere contratar a mí para que yo escriba software open source? Sobre todo porque es una empresa que su modelo de negocios no es open source. O sea, no es Red Hat, donde está basado en hacer un modelo de negocios a partir del software open source. Acá Checkly tiene su producto privado y el software open source ocupa un papel secundario, que es un poco lo que voy a explicar. Entonces, a partir de esto yo pensé, yo creo que hay tres tipos de personas que hoy en día están trabajando en software open source. Personas como las que ven acá, que son referentes y son gente muy grosa, Feroz, EvanU, Sindre, que son personas que se dedican a trabajar full time en open source y que reciben apoyo de la misma comunidad e incluso de otras empresas, pero que son básicamente agentes libres, no pertenecen a una corporación. Ellos hacen lo que quieren, tienen un montón de proyectos y trabajan exclusivamente en esos proyectos. Bueno, yo creo que son personas que hoy en día hacen full time open source. Después empleados de empresas gigantes de tecnología, las famosas Fango, bueno, empresas grandes en general, que sabemos que Facebook, Amazon, Microsoft contribuyen al software open source de manera activa y tienen empleados que se dedican a trabajar en el software open source, pero obviamente porque tienen los recursos necesarios. No es tan fácil que esto pase, todas las empresas lo pueden hacer y obviamente en general lo hace porque tienen un interés. Por ejemplo, Microsoft fue uno de los principales contribuidores de Linux en un momento porque quería aportar su plataforma.net a este sistema operativo. Pero bueno, eso me parece que es válido y es parte de la retroalimentación dentro del interés o los negocios que puede tener una empresa con lo que puede llegar a beneficiar a la comunidad del software. Y después otro tipo de empresas que son las empresas donde su modelo de negocios, como mencionaba antes Red Hat, como puede ser GitLab, como puede ser Mongo, donde tienen diferentes modelos de negocios porque uno está basado en soporte, el otro en cloud services, el otro en instalación on premises, pero donde básicamente tienen un core de negocios que es el software open source. Pero no era el caso de Checkly. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad lo de Checkly no era tan único. Y yo creo que entonces tenemos cuatro tipos o por lo menos es lo que veo yo, cuatro posibles oportunidades de trabajar full time en open source. Y son empresas como Versed, Netlify, Checkly, donde el open source ocupa una parte importante dentro de lo que es la plataforma, pero no es el producto en sí. Por ejemplo, Versed tiene su producto Next, que Next es uno de los frameworks más utilizados y más novedosos del momento para hacer páginas web o aplicaciones web con server-side rendering. Y Next no es parte de Versed. O sea, Versed provee un servicio cloud para ajustar aplicaciones. Pero, bueno, de alguna forma, Next empezó a ser la puerta de entrada para Versed, para captar clientes. Y es un poco lo que pasa también con Netlify y es un poco lo que queríamos plantear o lo que quería plantear Checkly. Usar el software open source como modelo de, o como puerta de entrada o visto de entrada a posibles clientes a partir de software. Entonces firmé mi contrato, me contrataron, estuvo perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Checkly es una empresa joven. En ese momento éramos menos de 10 empleados, hoy somos más de 20. Pero no solo eso, Checkly estaba contratando un puesto que nunca había tenido, básicamente. O sea, estaba formando un equipo de open source. Y yo estaba entrando a liderar un equipo o entrando a ocupar un puesto que tampoco nunca había ejercido. Si bien tenía experiencia en mi hobby, yo la verdad que nunca había liderado un equipo de open source. O sea, nunca había trabajado en tiempo completo con open source. Y, bueno, de alguna forma, me iba a encontrar yo y Checkly nos íbamos a encontrar con algo totalmente nuevo para ambos. Entonces, lo primero que hice fue, bueno, definimos una política de open source. Estuve investigando. Bueno, es algo que tienen la mayoría de las empresas. Microsoft lo tiene, Versed lo tienen, Netlify lo tienen. Que vos entrás a su página y podés ver qué es lo que hacen o cómo es un poco la filosofía que tienen con respecto al software open source. Y lo primero que hice fue, bueno, definamos esta política. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y desde el primer momento nos quedó muy claro que lo que vamos a hacer primero es devolver. Es un keep up. Es devolver todo lo que estamos recibiendo en la comunidad. Hoy no creo que haya una sola empresa que tenga un producto basado en internet que no esté alimentándose de software open source. Entonces, no puedo entender cómo empresas que son sumamente rentables a partir del software open source no estén haciendo nada para el software open source. Y es algo que, realmente, para nosotros, sobre todo teniendo un equipo especializado en eso, no nos podía pasar. Nuestra principal motivación de esto es devolver. ¿Sí? Y contribuir, como decía, es mucho más que solamente escribir código. Puede ser contribuir de diferentes formas, contribuir con eventos, contribuir con charlas, contribuir con capacitaciones, contribuir ayudando o dando soporte, contribuir monetariamente. Esas son un montón de formas de contribuir que van más allá del código y que son mucho más aplicables también a organizaciones o empresas. Y más allá de por diversión, ¿no? Como les digo, tenemos otros motivos. Tenemos otros motivos dentro de lo que es el equipo. Por diversión, porque como todos nos gusta divertir, nos gusta experimentar, nos gusta hacer cosas nuevas. Por reputación, porque no hay mejor publicidad que tener un proyecto que tenga un montón de estrellas en GitHub y que lo esté utilizando todo el mundo. No hay mejor publicidad que esa. Miremos el caso de Vercell con Next. Y principalmente para solucionar un problema. O sea, nosotros las cosas que hacemos, o la mayoría de las cosas que hacemos, es porque tenemos un problema y lo queremos solucionar y queremos compartir esa solución con el resto. Que si se pone a pensar, seguramente son las mismas cosas que los motivan a ustedes, ¿no? Contribuir, devolver a la comunidad, diversión, reputación, solucionar un problema. Son las cosas que a ustedes generalmente los debe motivar a contribuir o a participar de eventos, de comunidades y de proyectos open source. Entonces, comparte todo esto. La primera política es, vamos a donar el 1% de nuestros ingresos al software open source. A proyectos que nosotros estemos utilizando, que sean esenciales para nuestro negocio y que los necesitemos para subsistir. Hoy no somos una empresa rentable. O sea, Checklist recibió un montón de founding y está, digamos, subsistiendo en base a eso. Pero el 1% de todo lo que factura la empresa por mes se dona a software open source. Y esa es una filosofía que vamos a mantener y que en el momento que podamos incrementarla, la incrementaremos. Y me parece importante. Es una forma de contribuir porque está buenísimo aportar código, está buenísimo dar soporte, pero los desarrolladores que hacen el software que usamos todos los días también necesitan vivir. Y además nos aseguramos de que reciban una retribución por lo que hacen y que puedan seguir trabajando en ese software y darle la calidad que ese software se merece. Otra de las partes es, obviamente, contribuyendo en proyectos que nosotros usamos o contribuyendo en proyectos que nosotros ya tenemos. Vamos a contribuir con código, vamos a dar soporte, vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? El nombre de vuelta, el ejemplo de Microsoft con Linux hace unos años haciendo, digamos, .NET multiplataforma. Bueno, un poco lo mismo. Si nosotros usamos software como papetir o como Playback, que es esencial para nuestro modelo de negocios o para nuestro producto, necesitamos que ese software pueda seguir mejorando. También necesitamos ayudarlo a crecer porque si ese software crece y mejora, nosotros nos ayudamos a crecer a nosotros mismos. Entonces, es de vuelta lo mismo, esa retroalimentación entre el beneficio o el interés de uno con el interés del otro. Bueno, necesitamos, ellos no lo necesitan a nosotros. Nosotros necesitamos a ellos, los vamos a usar, pero a su vez lo vamos a ayudar a que ellos crezcan y puedan seguir mejorando. También con la difusión, como les decía, creando contenido, creando capacitaciones, creando posts, creando workshops, lo que sea que podamos hacer para difundir estas herramientas y principalmente haciendo, ¿no? Me parece que la mejor manera de dar el ejemplo es hacer. Y, bueno, nosotros, o Checkly en realidad, cuando yo entré ya tenía su software open source, la idea era mejorar lo que ya teníamos y hacer cosas nuevas y poder resolver nuevos problemas en el futuro. Entonces, esas fueron las cosas que principalmente nos planteamos o intenté plantearme yo al momento de definir, bueno, esta es nuestra política open source, esto que vamos a hacer nosotros con el software open source. Pero, obviamente, me enfrenté con varios desafíos. El principal desafío fue tomar control de todo lo que teníamos. Había proyectos que ya los teníamos, que eran importantes para nosotros, cosas como SDKs o providers de Terram o, bueno, diferentes tipos de herramientas que sí eran para interactuar con nuestro producto y que yo no había escrito. Y no solo que no había escrito, sino que nunca había trabajado con Go, nunca había trabajado con Terraform. Entonces, de un día para el otro yo me convertí en el maintainer de un montón de código que no escribí. Y ese proceso que muchas veces se da mucho más natural, ¿no? Un usuario, el software open source tiene esa cosa hermosa donde un usuario pasa a ser contributor y de un día dejó de ser contributor y pasa a ser el maintainer. Bueno, yo de entrada me convertí en el maintainer. De todo este código, de todo este código que yo no había escrito y que por ahí ni siquiera entendía y no sabía cómo funcionaba. Y, bueno, eso fue un real desafío para mí, ¿no? Entrar a una empresa donde ya tenía proyectos, donde yo no iba a estar creando cosas desde cero, sino que iba a estar haciendo las dos, o sea, manteniendo cosas existentes y creando cosas desde cero. Y eso fue un desafío importante. Que, obviamente, no hubo más que necesitar tiempo para ese ownership y para poder tener las herramientas que me comprobaron. Yo he pagado hace 10 meses y todavía sigo un poco sufriendo con eso. Pero, principalmente, también el cambio de contexto, ¿no? El cambio de contexto de estar un día trabajando con un lenguaje, otro día trabajando con otro, otro día trabajando con una herramienta, ¿sí? Pasar de Go a Terra, forma JavaScript, a Node. Bueno, ese cambio de contexto y esa dinámica, sobre todo que además tienen las startups, donde las prioridades pueden cambiar todo el tiempo, es un desafío que, como les digo, todavía seguimos aprendiendo y todavía seguimos intentando mejorar cómo podemos enfrentarlo. Otra de las cosas es el tema de trabajar en público. Nosotros ahora estamos trabajando en un CLI y ese CLI es código abierto, pero es un CLI que interactúa con nuestro producto. Entonces, dijimos, vamos a trabajar esto en público desde el principio. Creemos un proyecto de GitHub, creamos todos los issues ahí, seamos lo más transparentes posible con nuestros usuarios y que ellos puedan entrar y ver el estado del proyecto, en qué estamos trabajando ahora, puedan dar el feedback que quieran, puedan ir enterándose de cómo van a ir siendo las cosas, cada una de las funcionalidades, cada uno de los comandos. En definitiva, trabajar en público bajo la mirada de todo el mundo, también con la presión de saber que vos estás haciendo cosas que por ahí alguien quiere probar, pero que esas cosas todavía no están listas y con la ansiedad que eso te puede despertar a vos y le puede despertar a tus usuarios, porque sobre todo este CLI es algo que sabemos que es bastante demandado por nuestros clientes. Pero, bueno, con la tranquilidad de que somos transparentes y que todo lo que hace bien o mal va a quedar ahí plasmado y que todo el mundo lo va a poder ver. Dar soporte y más que dar soporte, escuchar a nuestros usuarios. O sea, nosotros, yo encontré con un proyecto que nosotros tenemos que tenía un montón de usuarios. Tenía más de 10.000 stars en GitHub cuando yo entré y había un montón de gente utilizándolo. Y nosotros teníamos ganas de hacer cosas nuevas sobre ese proyecto, pero obviamente no podíamos sobreponer nuestras ideas sobre las ideas o sobre las opiniones de los usuarios, porque en definitiva, de alguna forma, son los dueños o son los que marcan, el futuro de cómo va a progresar este proyecto. Entonces, creo que no se puede avanzar en un proyecto existente, sobre todo que ya tiene una adopción masiva, no se puede avanzar sin escuchar la opinión de los usuarios. Entonces, eso es algo también importante que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo donde, bueno, tenemos que cambiar esto, vamos a seguir desarrollando, vamos a agregar funcionalidades nuevas, pero no vamos a dejar de escuchar lo que quieren los usuarios. Y si hay 100 usuarios o todos los usuarios nos piden una cosa que a nosotros nos parece una porquería o nos parece que es irrelevante, probablemente la hagamos porque esto es para nuestros usuarios. Y lo importante siempre es tener en claro eso y escuchar las opiniones de esas personas que, de alguna forma, son las que marcan, como decía antes, la cancha en lo que es el proyecto. Empezar a trabajar en conjunto, no solamente con compañeros de trabajo, sino con personas ajenas a la empresa, ajenas al equipo, o sea, gente que es usuario del proyecto y que quiere contribuir y que quiere dar su aporte y que quiere agregar algo, como por ejemplo este caso, no sé si se llega a ver bien, un desarrollador que quiere darle soporte a una herramienta que yo estoy usando. La realidad es que yo no me planteaba agregarle TypeScript a esta herramienta, pero es algo que probablemente pienso que pueda llegar a mejorar o no. Pero se plantea la discusión y a partir de que se plantea la discusión, se plantea el feedback, se aprende, se escuchan las razones por las cuales esta persona quisiera agregar TypeScript o quisiera darle soporte a TypeScript y es donde uno empieza a aprender y es donde uno empieza también a aprender a trabajar en colaboración con gente que no conoce, pero que es usuario de este proyecto o que es un contributor de este proyecto y que, de vuelta, se empieza a retroalimentar de las ideas y de las cosas que uno puede llegar a recibir del otro lado. Y eso forma todo también parte del proceso de aprendizaje. En definitiva, lo que permite es que el producto pueda seguir mejorando, más allá que yo pueda estar de acuerdo o no con esta implementación y más allá que yo pueda tener otras prioridades en cuanto a la implementación. Pero alimentarse, la colaboración externa es algo que nosotros buscamos. De hecho, una de las cosas que hicimos fue hacer público en nuestro sitio web en cuanto a código para que la gente también pudiera contribuir con la documentación. Entonces, si encuentran un Type o si encuentran algo que no está bien explicado o lo que sea, pueden entrar a nuestro sitio, cambiarlo, hacer pull request y podemos ayudar o recibir esa colaboración en conjunto, digamos, de la comunidad para tener mejor documentación para el resto de los usuarios. Y lo más difícil de todo fue encontrar el balance entre todo esto, ¿no? Porque es balance entre escuchar a los usuarios, entre dar soporte, entre ir con funcionalidades nuevas, pero a la vez contestar issues o dar soporte a esos issues o contestar preguntas o lo que sea, ¿no? O estar cambiando un día trabajando con Go, un día trabajando con Terraform, un día trabajando con JavaScript. Bueno, encontrar ese balance viene siendo lo más complicado. De alguna forma lo estamos logrando y la realidad es que la manera más fácil de lograrlo, que es un poco lo que empezó a pasar ahora, es que el equipo empieza a crecer. Por suerte ahora el equipo ya no soy yo solo, somos dos personas. Y la posibilidad de haber de ser al equipo es, bueno, es de alguna forma lo que nos permite escalar y nos permite que todo este trabajo esté mucho más balanceado y que una persona se pueda enfocar, digamos, en un proyecto y no que tenga que estar haciendo un multitasking o un cambio de contexto todo el tiempo para poder llevar a cabo o mantener el barco a flote. Y principalmente, como les decía antes, ¿no? Esto es, hace 10 meses que estoy en este rol, hace 10 meses que vengo haciéndolo. Creo que venimos con buenos resultados, pero también con que nos damos cuenta que tenemos que mejorar y con cosas que tenemos, que nos van aleccionando a futuro. Así que esto es un proceso de aprendizaje, estamos creciendo, estamos aprendiendo un montón y de alguna forma estamos tratando de crear este equipo de open source, que yo creo que es algo que la mayoría de las empresas deberían tener, ¿sí? Es algo que la mayoría de las empresas deberían enfocarse. Creo que estamos en el auge de lo que es el software open source. En los últimos 10 minutos, en los últimos 10 años, perdón, se creció muchísimo y me parece que estamos viviendo la época más gloriosa, por lo menos hasta ahora. Un poco, como les digo, también a partir de GIF, JavaScript y un montón de cosas que hicieron que esto crezca y se vuelva popular. Y me parece también que esto es un mensaje que me gusta dar cada vez que hablo sobre el tema. Algo que yo me planteé que se llama ley del uno, que es un poco lo que hacemos en Checklist, esto de dar el uno. ¿Qué es el uno? Bueno, es más que cero. Si ahora estoy haciendo cero, la idea es dar uno. Ese uno puede ser por mes destinar un 1% de recursos, destinar un 1% de las ganancias. Me parece que el dinero y todo lo que nosotros podemos hacer va a reducir la fricción para que el software open source siga creciendo. Y es algo que es un cambio que podemos iniciar nosotros internamente de nuestras empresas, sin necesidad de involucrar a la empresa en sí, pero sí tratando de concientizar que si la empresa en algún momento no se adapta a eso, bueno, el software open source que esa empresa está utilizando para recibir ganancias o para crear su producto es vital. Y si no se encargan ellos de cuidarlo y de hacerlo mejor, en algún momento va a ser contraproducente también para las corporaciones. A veces podemos sentir que donar un dólar por mes somos ese pequeño tractor tratando de rescatar este barco gigante. Y es posible que sea así y si el cambio no se produce a un nivel masivo y a un nivel, como decía antes, corporativo, no se va a dar nunca. Pero me parece que para esa persona que está dedicándose full time o está poniendo su esfuerzo o todo su laburo en hacer ese proyecto, ese dólar por mes puede ser más allá de una retribución monetaria, puede ser una incentivación para seguir haciendo cosas. Y que de alguna forma el cambio lo podemos nosotros propagar desde abajo hacia arriba y de alguna forma hacer entender a estas empresas, como decía antes, que el software open source es responsabilidad de todos. No tiene tanto que ver con lo que les contaba, pero me parece un mensaje bueno como para terminar. Hacer que las cosas pasen. El open source se trata en hacer que las cosas pasen. Somos responsables de eso, tanto como usuarios, como contributors, como maintainers, como corporaciones. Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si tienen preguntas, no sé si tenemos tiempo acá. Cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter. Y para cerrar, en Checklist estamos contratando, así que pueden entrar a nuestra página y chequear las posiciones que tenemos abiertas.